De los 542 municipios que tiene la comunidad valenciana, pocos quedan que estén totalmente libres de COVID desde el inicio de la pandemia. El ejemplo lo encontramos aquí en la provincia de Valencia, en este municipio de Castielfavib. En el núcleo de la villa, en el centro, cercano al centenar de habitantes, no se ha detectado ni un solo positivo desde el inicio. Los vecinos señalan que ha sido fundamental la labor del ayuntamiento para distribuir medicinas y alimentos en los domicilios. Aún así, sus vecinos señalan que no quieren relajarse, por eso evitan cualquier tipo de desplazamiento.